¡Hey! Salud gente y bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo vamos a estar opinando sobre la base de carga inalámbrica de Atomi. Así que no te despegues, esto es Tech Play. Y aquí estamos viendo el empaque de los Atomi Key Wireless Charge Stand de 10 watts, donde podemos ver las ilustraciones que tiene el mismo. Este empaque trae dos bases o estantes de carga inalámbrica. Algunas cosas que nos muestra la caja es que la base tiene un ángulo de 45 grados y que ambos llevan una luz LED para indicarle el estatus de la batería. Como pueden observar aquí, están ambas bases con sus respectivos cargadores de pared. Voy a mostrarles rapidito el cargador. Este tiene una salida USB de color azul, mientras que por otro lado la base incluye el cable USB. El estante tiene un toque suave al tacto, brindando un poco de agarre al equipo que le vaya a colocar. Y este es el cable USB que viene atado a la base. Y así es que se ve un smartphone colocado en la base. Una vez montas tu dispositivo en el mismo, se prende una luz LED para indicar el estado de la carga de la batería. Aquí les muestro que gracias a su carga de 10 watts, te brinda carga rápida inalámbrica. Y lo cool de esta base es que también puedes colocar el teléfono de manera horizontal para consumir contenido como este mismo video. Voy a probar nuevamente de forma vertical para que vean que sirve de cualquier dirección utilizando esta función. Vamos ahora a discutir las ventajas y desventajas de este cargador inalámbrico. Primera ventaja, al estar levantado a un ángulo de 45 grados, te permite ver contenido sin ningún tipo de problema mientras se está cargando el teléfono. Número 2. Puedes colocar este teléfono en cualquier dirección, ya sea vertical como horizontal. Número 3. Esta tiene una luz LED en la parte de frente donde te indica la carga de la batería en el momento. Por ende, si está color azul significa que todavía no ha cargado y si está verde es que ya la batería está completamente cargada. Número 4. Este cargador inalámbrico, a diferencia de otros cargadores en el pasado, te permite cargar rápidamente inalámbrico, o sea, tiene carga rápida inalámbrica. Número 5. El cargador de pared y el estante se pueden utilizar independientemente, por lo que puedes coger el cable de USB que trae y conectarlo a cualquier computadora o equipo que tenga un puerto USB. Pero a eso venimos a la primera desventaja. Y esa es que si conectas el cable USB a cualquier computadora o equipo que no tenga la suficiente energía para activar la carga inalámbrica rápida, te va a cargar solamente a velocidades estándares. Así que gente, significa que tenemos una carga más lenta. Su segunda desventaja es la forma o el diseño que tiene, ya que con su ángulo de 45 grados puede que resulte un poco incómodo en el momento que te vayas de vacaciones o te lo lleves en una mochila o un bulto, ya que va a ocupar un poco más de espacio al no ser plano. Y tercera y última desventaja es que al tener el cable atado a la base de carga inalámbrica, si se daña el cable, se daña la base con todo. Así que mi gente, mi recomendación es que lo dejes en un sitio estable, ya sea en un escritorio, una mesita de noche o algún lugar donde tú sepas que lo vas a hacer dejándolo ahí. Es cuestión de que te arriesgas menos a que se dañe la base y el cable y todo lo demás. Y con esto concluimos el análisis del Atomic Keyword Charge 10. Si te gustó este producto, lo puedes conseguir en la parte de abajo de la descripción. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que podrás ver contenido de tecnología, entretenimiento y videojuegos cada ciertos días o semanalmente. Gente, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima y chequeamos. Y recuerda dejar tu comentario en la parte de abajo, que siempre estoy comentándolo, y mejor dicho, respondiéndole a los comentarios. En el siguiente nos vemos. Bye, bye.